Señores, para comentarles que ya tenemos envíos desde León, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, a sus alrededores, Puebla y a sus alrededores, Michoacán, Jalisco, desde los altos de Jalisco hasta León, Guanajuato y a sus alrededores. Les muestro en la siguiente imagen los destinos, exactamente los destinos que llevamos, son envíos terrestres personalizados y a buen precio señores, les enviamos sementales en línea, gallinas para cría y perchas señores, de pollos o de machos. Esa es una buena noticia señores, ya contamos con envíos, cada 15 días salen los envíos y pues comuníquense, ahí les dejo los números. Hola, hola, que tal mis amigos, buenos días, como están, vamos camino a la casa señores, es la hora de lonche y en este video señores quiero mostrarles la ruta que realizo todos los días, esta ruta es la ruta de los gallos señores, todos nosotros los que tenemos animalitos, ya sean vacas, borregos, una granja de puercos o gallos, en este caso gallos señores, todos los días, todos los días, hacemos una ruta para darle de comer a nuestros animales. Los animalitos, todos los animales, todos los animales, todos los animales, todos los días, necesitan su comidita y su agua limpia, que estén bien, porque si no los atendemos bien, ellos no nos van a dar buenos resultados. Ahorita les muestro llegando a la casa, lo que hacemos con estos animalitos. Ahorita normalmente les doy una checada, si están comiendo bien, si no pasó nada en la noche, si están sanos, si les faltan agua, ayer a la tarde les di agua, les di comida, el día de hoy voy a trabajar por la tarde, entonces espero darles de comer ahorita, ahorita rápidamente voy a preparar su comida y les voy a dar de comer, ahorita los muestro señores. Miren amigos como amaneció el clima el día de hoy. Con este clima normalmente las gallinitas dejan de poner, pero con el catosal que les aplicamos días atrás, estos animalitos van a estar listos para poner, ya que el catosal los estimula muy bien. Y con este fresco, con este fresco miren, no les va a afectar en nada. Listo señores, pues ya llegamos aquí al corral, aquí va la construcción señores, miren. Aquí va el corte del terminado del enjarre. Chéquense, ahí va el corte señores, y de este lado ya va quedando el terminado, miren. Ahí va, ahí va señores la casita, aquí es el cuarto de lavado, aquí es el baño, y de este lado el cuarto principal de la parte de abajo. De este lado tengo mi mirador, para acá, miren nomás que clima señores. Y aquí abajo, es el cuarto donde tengo la incubadora, ahí están los gallos, aquí anda una gallina. Se fue en chinga. Y de este lado va a ser sala, cocina, aquí esta esquina va a ser la cocina, comedor, y allá la sala. Vamos a salir por aquí. Y ahí están los gallos señores, hay que darles su checada. Vamos a ver cómo andan. Aquí tengo una perchita, miren. Aquí tengo una perchita. El ronquito, ahí se ve, este es un calzo cardenal, está ronquito. Siempre me gusta venir, y miren. Este canijo ya tumbó la percha, entonces hay que levantársela. Le acomodamos la percha. Ahí está, está bien. Aquí tengo haciendo un apareamiento individual. El gallo Suerdinfer, con una gallina Albaniacil. Miren. Muestra gallinita. No quiero meterte, a ver. Ahí está la gallinita. Albaniacil. Albaniacil. Aquí tengo un apareamiento individual también. El gallito Kelso. El gallito Kelso, con una hembra Kelso. Ahí está. Digo, señores, a revisar. Todo está bien. Este canijo no ha puesto. Este está cacaraqueando. Ay, la gallinita anda queriendo poner un huevo. Seguimos revisando. La Brown Red. No tiene huevo. Esta parejita está bien. Es para sacar suero en línea. Suero en línea de los sueros Joe. Mira, esta otra vez tumbó la percha. Hay que subirla, señores. La tenía amarrada con un... De aquel lado con un alambre y se quebró el palo. Por este otro lado, mira. Ahí estaba la gira en el nido. Aquí está el gallito giro con las hembras giras. Está muy contento el gallo. Las hembritas también. El gallo Kelso. Todo bien. Todo bien. Estas hembras asiles. Las estoy descansando del albany. A meterles un... Un asil o algo así. Miren. Ahí está. Un huevito. La liper. Esta ya puse un huevito con la liper puro. Este es de aquí. No pusieron hoy. El suero con la liper. Acá tengo el brown red. Me gustó echarle una liper al brown red. Vamos a echarle una liper que está poniendo. Y vamos a también echarle una suero al brown red. Por este otro lado. También. El Kelso Cardenal. Las hembras suero. Todo bien. Todo bien. La pareja de hembras. Yellow Le Hatch. Las dos Yellow Le Hatch. Con el gallo Yellow Le Hatch. Este es un gallito Yellow Le Hatch. Miren nomás. De las líneas viejas de Joe. Mira nomás. Qué chulada. Chulada de gallo. Muy tranquilo. Muy machito. Las hembras Yellow Le Hatch. Del Little Creek. La pareja. Albany Chocolate. Le digo yo. Pero es Albany Dean Ferra Tinto. Este es un álbum de chocolate. Pues aquí está señora. La gallerita. Todo bien en la gallera. Ahorita vamos a agarrar su comida. Y vamos a darles de comer a todos. Déjenme mostrarles que les estoy dando. Todos los animalitos están bien. Miren nomás. El brown red grande. Chulada de gallón. Miren nomás. Este gallo nos ha dado muy bueno. Vamos a sacarle con esa bonita hembra. Bonita hembra. Miren nomás. Chulada. Por este del lado. Este es para el show. Roundhead. Y por aquí tengo un Albany. Albany Jumper. Disponible señores. Ya nomás. Qué chulada de gallo. Albany Retinto de Jumper. Sangres de Jumper. Y tengo una gallina descansando. Y otros. Esperando su gallo también. Déjenme mostrarles el alimento señores. Seguimos revisando señores. Seguimos revisando. Aquí la incubadora está bien. Un gradito menos. Pero está bien. Ahorita sube un grado más. Aquí estoy poniendo los huevos que recojo. Vamos a. A checar la temperatura de la incubadora. Está bien. Tiene su termómetro de mercurio. Y pues aquí está trabajando señores. La máquina está llena de huevitos. El agua. Todavía tiene suficiente agua. Hay que echarle para no tener problemas. Pero ahí está señores. Así es como. Seguimos la ruta de la gallada. Aquí está el cuartito. Aquí salimos. Aquí está la gallera. Y miren. Miren nomás señores. A ver compa Iván. Díganme si le gustan estos. Para jugar la treguita. Miren nomás. Aquí tengo un giro asilo. Aquí tengo un hierro lep puro. Aquí tengo un kelso cardenal en línea. También puro. Y aquí tengo un round head puro. Mira. ¿Le parece en compa Iván? Para jugar la treguita. Para jugar. O jugamos los cuatro. Uno en cada línea. Ustedes sacan un round head. Saca un kelso cardenal. Un hierro lep. Y aquí tengo un giro. Como ven. Ahí está. Seguimos en pie en la tregua señores. Pues bien mis amigos. Miren. Aquí tengo la pastura que le estamos dando a los animalitos. Chéquense. Ahí está el pellet. Y aquí está el grano. Y aquí está ya preparado. Este es el alimento que le estoy dando ahorita a mis animales. A todos. A los pies de cría. A las gallinas. Y a los gallitos y cementales que tenemos ahí guardados. Miren. Ahí está. Su pellet con buena proteína. Y sus granos. Como ven. Miren. Ahí está. Eso es lo que le estamos dando ahorita. Que viene siendo. Formula el gori del nogal. Con entre combate y del nogal. Lo revolvemos mitad y mitad. Yo doy. Este bote de. Creo que es como de cuatro litros. He hecho un bote de. De grano. Y un bote de. Entre combate. Este churro es más pequeño. Y los animalitos se lo comen muy bien. Miren. Ahí está el pellet. Es este pellet. Con este grano. Este grano también tiene. Pellet rojo. Que es de proteína. Y pellet verde. Que es de fibra. Ahí está señores. Y tiene muy buena calidad. Este. Este maicito. Así yo lo revuelvo en esta cubeta. Y es lo que le estoy dando a mis animalitos. Gracias señores. Por seguirnos ahí en el canal. Seguimos en contacto. Chau. 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 ¡Gracias!